Buenos días, familia. ¿Cómo estáis? Me acabo de duchar. Y voy a estar con la familia mientras más rica un poquito. Con la radio que me falté, sobre todo. Me lavo la cabeza y me voy a poner mi cremita. Primero me pongo la diadema para echarme un pelito para atrás. Pongamos la radio. Voy a poner mi cremita. A mí. Voy a poner la dieta. Que me voy a llevar un paseico con mi niña. Mañanita de chicas. La cremita nos masajeamos. Mirad, para evitar arruguitas. La frente para los lados. Las mejillas para arriba. Las partes de aquí abajo. De la barbilla, de lado a lado. Y el cuello todo para arriba. Que se aguante lo que pueda. El mío no se aguanta mucho, pero bueno. La cremita de la cara. Crema base. Una crema normalita. Marca la cabra. Como digo yo. Esta me parece que es del mercado. No sé si me costó 8 euros. Pero va muy bien, ¿sabéis? No las cremas, porque... Sean baratitas, quiere decir que sean malas, ¿eh? No, bueno. Pues eso, mi parte de la cara. Todo lo que me pongo después de ducharme. La crema base. La mía es de piel sensible y seca. Sí, porque yo soy muy propensa a que me salgan estemas. Y rojeces y cositas así. Vamos a pasar al pelo. Quitamos la diadema. Esto es una crema de peinado. Crema de peinado. ¿Para qué? Para fijarme el flequillo que veis que se me queda muy... Muy abajo. Así sería sin ponerme nada. Así sería sin ponerme nada. Pero como a mí me molesta mucho el pelo por la cara y todo eso, pues me pongo o espuma, según me da. O espuma o crema de peinado. Untamos los deditos. Y para atrás. No hace falta ponerse mucha, ¿eh? para atrás por aquí por este lado solo me pongo la parte de aquí para atrás esta es la casa yo digo y ahora para el otro lado y así me fijo las dos partes y ya no se me vienen y voy todo el día peinado eso es todo lo que yo me hago en el pelo y mi sección de belleza por la mañana muy sencillito y muy rapidito ¿veis? como queda el pelo según queráis que os quede pues así hacéis a mí esto ya no se me viene en la cara a la cara, a la cara no, a la frente ¿veis? que sencillito pues nada una ideita y así va una peinadita todo el día ya no me pongo nada más ¿eh, familia? mi sección de belleza ¿ves? pues esto son lo que yo hago por la mañana después es lucharme y lavarme los dientes que eso pues lo he querido evitar y vale no, no se ha oído seguro que vienen a arreglarnos lo de la persiana quedo pendiente el otro día bueno familia y poesas esta es mi línea mi ratito de arreglarme por mañana a ver me salgo ¿cómo estás? ¿qué te porta por aquí? hay vingos a comprar las entradas del Paco entradas para el Paco Candela ¿os gusta el Paco Candela? tiene canciones muy bonitas bueno family que os deseo que tengáis buena mañana que tenía ganas de saludaros mientras me arreglaba y eso es lo que la lo que es mi mi sección de de alegrarme de arreglarme por la mañana la cremita esta va muy bien ¿veis? porque siempre llevas el pelito donde lo quieres tener ya no se te mueve y no hace falta ponerse mucho ¿eh? bueno family nos vemos de nuevo es muy bonito ¿vale? que ha venido sin ese vamos a estar por él pues ya está aquí os dejo espero que paséis buena mañana y que estéis bien adiós